Ya lo dijo mi compañera Lupita, vamos a tener un testimonio que, bueno, pues nos llena de alegría aquí a todos los que estamos en la cabina, así que no se lo vaya a perder y le vamos a pasar un juguito para los problemas de la colitis que son muy frecuentes, de hecho por la mala alimentación que se lleva hoy en día. Y me da un gusto que esté con nosotras el doctor Luis Bolaños. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Lupita, Esmeralda, un fuerte abrazo a los escuchas. Ya estamos esperando aquí el testimonio que se comunica con nosotros. Y miren, les tengo que platicar brevemente antes de que le hacemos la llamada telefónica con el paciente. Miren, es importante que la gente sepa que es que yo veo algo muy triste, muy triste en nuestro país. Bien, es la primera vez en la historia en donde la juventud, la gente de 10, de 15, de 20 años de edad, están más enfermos que la abuelita de 80, 85 años. Está más enfermo el joven, es algo muy triste. Pero bueno, ya tenemos aquí en la línea a mi paciente. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? No, pues aquí estamos llenos de júbilo, de oír tu voz, hombre. No, no, al contrario, yo muy agradecida y contenta de estar aquí con ustedes porque la verdad me siento muy, muy bien. Entonces, pues, ustedes pregúntenme y yo les digo. Oye, yo quisiera preguntarte primero, ¿de dónde nos llamas ahorita, tú, Adriana? Este, ahorita ando de vacaciones en Jalapa, pero yo soy originaria de la ciudad Michoacán. Ándale, y ahora sí ya platícanos, ¿cómo fue que llegaste al consultorio? ¿Quién te recomendó? ¿Qué, todo? A ver. Sí, claro que sí. Pues bueno, yo básicamente llegué al consultorio de León este lunes, no, no es cierto, este viernes, va a ser 15 días apenas. Llegué como, pues digamos que así como ya a la última opción porque sinceramente no tengo algo grave, o sea, debo aclarar eso. Pero sí quería yo mejorar mi salud en primera como prevención porque en mi familia hay muchas personas hipertensas, diabéticas. Entonces, me empezó a dar mucho miedo porque sentía mucho cansancio, o sea, un cansancio extremo que no se me quitaba. Yo podía dormir 10 horas y despertaba como si no hubiera dormido, como si no hubiera descansado. Pero había días que eran las 5, 6 de la tarde, yo me quería ir a dormir. Entonces, no sé, tomaba medicamentos, varias cosas, fui como, vaya, varios especialistas en el ramo. Pero no, no, no sé, o sea, yo no mejoraba. Entonces, tengo un hermano que vive en León y él nos dijo, bueno, ¿por qué no se animan a ir? Fuimos un par de días a León, que queda una hora y media de mi casa, que es su casa. Y bueno, fuimos mi mamá y yo porque mi mamá es hipertensa y diabética. Entonces, ella sí tenía muy detectado cuáles eran los problemas de salud. En mi caso no, solo lo que les comento. Pero bueno, pues nos animamos, dijimos, ¿qué tal y esto funciona? Pues es algo natural, quizá no nos haga mal, pues vamos a ver qué tal. Entonces, para mi sorpresa ha sido muy grato porque yo les comentaba al doctor Luis que a la semana que empecé a hacer, pues sobre todo la jugoterapia. Yo empecé a sentir mucho mi cuerpo muy descansado, o sea, ahora duermo tranquila, no tengo sobresaltos, no es un sueño interrumpido. Y al día siguiente me levanto con mucha energía. Ahorita que he estado aquí de vacaciones, como les comentaba, en Jalapa, pues me he estado acostando muy tarde, me levanto temprano, hemos andado con muchas actividades. Y pues me ha sido muy grato que yo ando con mucha energía, me siento muy descansada. Entonces, la verdad es que muy bien. Yo de entrada, cuando llegué al consultorio a León, me atendió la doctora Dulce, muy agradable, me tocó, o sea, me trató con mucha paciencia. Todas mis dudas, todo, hasta el más mínimo detalle lo aclaró. Entonces, yo de repente, o sea, y es que las preguntas son muy, muy tontas, pero no, no tuvo toda la paciencia del mundo. Entonces, bueno, pues empezamos con los jugos y todo muy bien. Después tuvimos un par de dudas y, pues, amablemente el doctor Luis, yo llamo al consultorio porque ahí te dicen que puedes marcar en cualquier horario. Y, pues, hablamos mi mamá y yo con dudas muy puntuales. Y, pues, bueno, el doctor Luis nos respondió todo, nos hizo algunas sugerencias y todo esto. O sea, lo que voy es que en ningún momento nos hemos sentido solas en este proceso. Y, la verdad, ha sido algo muy grato. Yo, pues, bueno, de entrada lo principal que me diagnosticaron, pues, era mala circulación. Oye, Adriana, disúlpame, es que tenemos que ir a un corte comercial. Nada más dura dos minutos. Ahorita no nos cuelgues. Espero, de acuerdo. Regresamos contigo. Vamos al corte y regresamos. Pueden comprar la malteada Herbol ahí en el consultorio. Estamos en Avenida Hidalgo 1733. Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. El teléfono del consultorio es el 3615-6307. Y la gente que quiera comprar los productos mediante internet, los puede hacer. Y lo mandamos a Tamaulipas, a Los Cabos, a Chiapas, a donde usted quiera. La página de internet es www.naturismoherboltienda.com www.naturismoherboltienda.com Ya regresamos, amigos, a su programa donde salud es felicidad. Su programa favorito. Escúchenos lunes a viernes a las 2 de la tarde. Estamos entrevistando aquí a Adriana, que vino por problemas de mala circulación, aunque ha mejorado notablemente en apenas unos días. Yo quisiera preguntarte, Adriana, que dile al público lo que comías hace 10, 15 años y qué teníamos de comer nosotros. Ah, creo que sí. Pues mira, yo siempre he sido una persona muy antojadiza. Me encantan las enchiladas, los tacos, la comida tradicional. Está muy enfocada en esa parte. Y bueno, en casa siempre era carne, carne de todo tipo y todos los días. Entonces yo me sentía con muchos malestares, permanentemente gástricos sobre todo. El estómago inflamadísimo, mucho ardor. Me sentía realmente mal. Entonces, pues yo sinceramente me llegué a acostumbrar a eso, a tomarme tal y cual pastilla para aminorar los síntomas, ¿no? Lo que sentía. Entonces, después ya llego al consultorio y pues me dan 6 jugos diarios. De momento yo dije, ay, como puro jugo, pero pues no, ya conforme los fui tomando al tercer día, mi ingestión estaba perfecta, muy bien, la verdad, muy, muy bien. No me ha dado hambre la parte así ya de todos los antojitos que habitualmente yo comía, pues no, no, no se me antojan. Entonces, este sí, ahora, o sea, lo veo yo como que hoy sí tengo un punto de comparación muy claro del antes y después. Y apenas llevas 15, 16 días de tratamiento. Así es. O sea, rapidísimo esto. Sí, sí, sí. Sí, realmente es muy poquito tiempo, pero sí me he sentido mucho mejor. Y también, si bien fui por una cuestión de salud, pero la otra parte que para mí era un gran problema era la pérdida de peso. Yo, la verdad, ya me había resignado así como, así pues bueno, si bien en algún momento fui muy delgada, hoy pues me tengo que aceptar que soy más llenita y que ha cambiado mi metabolismo. Pero ya con los jugos, este, pues no, o sea, mi ingestión mejoró mucho, voy constantemente al sanitario sin ningún problema. La inflamación desapareció. Y bueno, también la parte del peso, este, también ahorita he bajado, no sé cuánto, pero lo que sí es que ropa que tenía en mi clóset ya la estoy volviendo a utilizar. Y pues eso me da mucho gusto porque, como te digo, pues yo ya decía, no, yo ya no voy a bajar y quién sabe, o sea, ya me tengo que aceptar así, ¿no? Ese es, fíjate, ese es un problema muy fuerte que hay. Oye, está muy de moda que la gente se acepte, que está muy bien, uno tiene que aceptar su, pues su, pues su raza, sus orígenes, que es algo muy bueno. Pero aceptar que uno está obeso, no, eso, eso, tiene que combatirlo con todo su corazón, caray. ¿A poco no te sientes mejor ahorita que te entra la ropa que no te entraba hace seis meses? ¿A poco no estás mejor ahorita que hace, pues precisamente hace seis meses? Sí, 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 definitivamente, hoy mi ropa me queda mucho mejor, pero más allá de eso, en la parte de la salud, pues me siento más ligera. Yo en casa, que es casa de ustedes, vivimos en un segundo piso, entonces son muchísimas escalones, y la verdad subía de repente ya agitada, y pues yo no soy una persona grande de edad, tengo 43 años. Estás joven. Gracias, me desmoralizaba mucho porque decía, ay Dios mío, ¿cómo es posible? O sea, tengo 43 años, ya no puedo ni subir las escaleras, porque me agito, estoy permanentemente cansada, pues cómo voy a pensar en casarme o tener hijos, pues como que yo ya no tendría energía para eso. Entonces, la verdad hasta en ese sentido también me desmoralizaba mucho, pero hoy no, o sea, me siento así como contenta, también ese es otro aspecto muy importante. Yo por naturaleza soy una persona muy alegre, muy entusiasta, y yo venía viendo muy mermada esa parte, o sea, mi energía así muy decaída, con apatía, a veces no tenía ganas de relacionarme mucho con la gente, y, o sea, todo lo contrario a lo que yo normalmente soy, y bueno, ahora no, o sea, hasta me sorprendo, digo, ay, ya hace años que yo no me sentía yo, ¿no? Entonces, o sea, hasta en ese sentido, he sentido la, vaya, la mejoría, ¿no?, del tratamiento. No, hombre, y ahorita, ahorita que ya estás bajando de peso, que ya estás, que estás más guapa todavía. Ah, muchas gracias. Mira, agárrate, porque, llévate tu pluma y tu papel, porque muchos hombres están a pie de tu teléfono ahora. Ah, no, pues ojalá. No, eso te lo garantizo. Espero que así sea. Pero por lo menos ya, ya, o no por lo menos, y lo mejor es que yo me siento bien internamente, y eso me da energía para muchas cosas, incluso en la parte del cutis, yo siempre me he cuidado mucho, pero ahora lo noto más fresco, más humectado, con más lozanía, entonces, sinceramente, yo el hecho de que, pues, esté con ustedes y que haya accedido a este testimonio, pues, es en gratitud, porque de verdad que los beneficios para mí han sido muchos, y ojalá que alguien que lo necesita, pues, también se anime, que no nos acostumbremos a vivir enfermos, porque, pues, esa no es calidad de vida, ¿verdad? Es parte de la felicidad, el tener salud, y la verdad es que, pues, con ustedes es hasta así como bonito y barato, ¿no? Sí, hombre, es verdad, es verdad. Te agradezco mucho que nos llamaras, Adriana, aquí vamos a tener que... No, no, dime, perdón. Te escucho, no te escucho. Ah, perdón, aquí vamos a tener que terminar la entrevista, porque vamos a ir al último, al corte, pero te agradezco muchísimo que nos llamaras, Adriana, te mando un fuerte abrazo y mucho éxito allá en Veracruz. Perfecto, muchas gracias, y por allá nos saludamos en León pronto, en 15 días este se termina mi tratamiento, y, pues, por allá nos estaremos saludando, Luis, muchas gracias. Un fuerte abrazo, hasta luego. Igualmente, que estén bien, gracias. Adiós. Hasta luego. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí al programa. Acudan al consultorio Herbol, en Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Teléfono 3615-6307, 3615-6307, responsable sanitario, Ivonne Esmeralda Ramos Navarrete, cédula profesional 9851-227. Y ya regresamos a su programa favorito, donde salud es felicidad. Los teléfonos de cabina son 3813-1355 y 3880-2181, para que llamen a la cabina. Como ya observar, bueno, como ya escucharon en nuestro testimonio, aquí nuestra paciente Adriana, pues, ya, mala, bueno, ya mejoró en su circulación, su digestión, su peso, su alimentación y energía. Así como ella, algunos de todos ustedes, los invitamos a que vayan a consulta, y igual en un momento, en un corte, les pasan la dirección para que se vayan a atender. Bueno, continuamos con nuestro tema. Sí, les vamos a hablar acerca de la degeneración macular, pero antes les vamos a pasar el jugo que les habíamos comentado para la colitis. Y bueno, esto les va a ayudar a mejorar muchísimo de la inflamación y la irritación de la mucosa intestinal, incluyendo la del colon. Y vamos a poner en un vaso de agua, una cucharada de gel de sábila y una cucharadita de menta. Bueno, después, bueno, vamos a poner a hervir el agua con la menta y con la sábila y lo vamos a empezar a tomar. Esto se toma de dos a tres veces al día. Esto le va a ayudar bastante a mejorar de este problema. Sí, igual, como ya les mencionó, como ya saben, la sábila, conocida como la aloe vera, tiene demasiados beneficios para la salud y igual para la belleza. Así es. Sí, igual, también, por ejemplo, tenemos algunas propiedades que nos ayudan como para la diabetes, el asma, problemas digestivos y cuidado en la piel, eliminación de toxinas y células muertas de la piel. Entonces, va a ayudar bastante porque también es cicatrizante, ¿verdad? Entonces, si hay otro problema digestivo, por ejemplo, como una gastritis, le va a ayudar también. Y bueno, vamos a hablar de la degeneración macular. En el globo ocular tenemos varias capas. La última capa, que viene siendo la capa interna, se llama retina. Esa capa es la que nos ayuda a que se proyecten las imágenes. Al fondo de su ojo, en la parte posterior, está un puntito llamado mácula. La mácula es la que está más rica en conos, que son células fotorreceptoras, que nos ayudan a ver los colores. Sí, si usted no tuviera esos conos, vería blanco y negro. Entonces, es la que nos ayuda a tener una mejor visión cercana. Bueno, no cercana, más bien nos ayuda a ver las cosas bien nítidas. Y esto nos va a traer como consecuencias, si tenemos una degeneración macular, que haya una visión distorsionada. Porque, bueno, hay dos tipos de degeneración macular, la húmeda y la seca. En la húmeda se forman vasos sanguíneos detrás de la retina y, bueno, crecen demasiado y hacen que esto deforme las imágenes, que se vean distorsionadas. Y en la seca llegan, se llaman drusas, que vienen siendo depósitos amarillentos, que esto hace también que se deformen las imágenes. Pero, a diferencia de la húmeda, en la seca, usted va a ver, por ejemplo, en un libro, va a ver borroso o en un reloj, va a ver nada más el contorno del reloj, no va a ver el centro. Y esto, bueno, pues trae muchas consecuencias. No va a afectar a lo mejor su visión lateral, pero la central sí, por eso se caracteriza la degeneración macular. Y sí es muy importante que usted sepa que una de las principales causas es, pues, la edad. Entonces hay que tener más cuidados. También es importante que se cuide de los rayos del sol, de la alimentación. Esta visión, son personas que pierden la visión, pero central, ¿verdad? O sea, ven alrededor, pero no en medio. Así es. Es así, ¿verdad? Entonces es al revés de glaucoma. Sí, lo contrario. Ellos no ven alrededor, pero sí en medio. ¿Sí es así? Sí. Está muy interesante, está dificilísimo. Por ejemplo, pueden ver a una persona y no le pueden distinguir las facciones. Tal vez pueden ver la silueta de la persona, pero no saben quién es. Bueno, obviamente a lo mejor sí, por como que la persona habla, pero no le alcanzan a distinguir las facciones. Sí, que tiene un lunar en la nariz o que tiene los dientes de alguna forma o con brackets, no sé. Sí, así es. Y bueno, pues sí es importante que usted comience a hacer cambios en su vida diaria. Por ejemplo, que se cuide del sol, que también esto llega a afectar. A lo mejor si usted le dio por problema de la edad, porque le decía que es uno de los principales factores. De todos modos, cuídese del sol, cuide su alimentación. No hay que fumar porque esto hace que empeore el problema. Bueno, uno no puede evitar lo de la edad, de modo que es así de uno a los 20. No, verdad, que nunca lo estoy recomendando. Yo nada más digo que es un factor de riesgo que no se puede evitar. Tampoco se puede evitar la cara genética, porque mucho tiene que ver con genética este problema. Entonces, ya eso de plano no se puede evitar. Pero lo que sí se puede evitar es lo del cigarrillo. No exponerse al sol de forma imprudente. Entonces, que usen lentes. La que sabes es Esmeralda, que nos explique más de esto de los lentes. Y, bueno, también hay que cuidar el peso. En cuestión de lentes, bueno, siempre recomendamos, o ya les hemos aconsejado aquí, que utilicen lentes que tengan protección de rayos UV. Porque los que no tienen, o sea, los que son un poco más económicos, solamente hacen que su pupila se dilate y el sol va a entrar con más ganas. Entonces, hay que cuidar eso. Y, bueno, también el sobrepeso que les decía, obesidad, es otro de los factores. Hay que cuidar la presión. Y, bueno, hay cosas que no se pueden controlar, como los antecedentes familiares, lo que decíamos hace un momento, y lo de la edad. Vamos a pasar con las preguntas del público. Si no le molesta, luego pasamos la receta. Ahorita las preguntas, porque son un montón. Muy bien. María Lourdes nos pregunta. Hace seis meses tuve pancreatitis aguda. Tengo un quiste. ¿Qué opinan? Mire, importantísimo que lleve dieta vegetariana a este paciente. Hay que ponerse cataplasmas de barro en todas las noches. No deje de ir con su doctor para que le sigan haciendo tomografía o el estudio que sea pertinente. Eso es importantísimo. Pero, mire, lo que más estimula el páncreas, lo que más lo perjudica, es el consumo de grasas fritas. Eso es súper tóxico. Súper, súper, súper tóxico. Tan importante que no consuma ni alcohol, nada de alcohol, porque eso entorpece la función del páncreas terriblemente. Y también es importante que se bañe con agua fría, que haga monodieta, a puro melón. A puro melón todo el día, mucha agua con melón y miel. Eso es muy importante. Eddie nos pregunta. ¿Qué recomiendan para las quemaduras por el sol? La sábila es extraordinaria. Pones el gel de la sábila donde esté la quemadura del sol. Es muy importante. Eso es lo ideal. Pero más importante todavía, que la siguiente vez que vaya a salir un día, pues digamos a la playa o alguna cosa, que sí use alguna, algo que proteja su piel. Eso es muy importante, prevenir el problema. María nos pregunta. ¿Qué hay para la caída de cabello? Miren, es muy importante, esto es muy importante, que para la caída del cabello usen este té que se llama el abrojo rojo. También le llaman el sangre de grado o drago, como usted quiera. Le pueden encontrar como abrojo rojo. Y lo venden baratísimo en el mercado de Abasto. Ahí lo pueden encontrar, el abrojo rojo. Y pone un litro de alcohol del 96 en un envase. De preferencia color ámbar. Y entonces lo llena de muchísimo té este de abrojo rojo. Eso es algo muy importante que lo tenga en cuenta. Y entonces lo llena del té de abrojo rojo y lo deja reposado dentro de unos 20 días. Y al día 21, al día 21, acuérdense que usted se baña. Y ya el último enjuague, en lugar de usar agua, va a usar un poquito de este alcohol que se maceró en abrojo rojo. También sigue muchísimo. Y esto me consta porque yo tengo un familiar directo. No, no es directo. Es un consanguíneo que se estaba quedando calvo de la barba. Y también del cabello. Y utilizó mágicamente, diría yo. Claro que no es magia, pero yo así lo vi en su momento. Que utilizó el chile serrano. Cortó el chile serrano en dos. Directamente se puso esto en el coro cabelludo. Y también se lo puso donde iniciaba la barba, donde se estaba quedando calvo. Y es impresionante como en menos de un mes empezó a salir la barba y el cabello. Yo no lo creía, pero es verdad. También que empiecen a utilizar la sábila, el gelecito de sábila les ayuda mucho. Después de bañarse hay que ponérselo como cualquier gel o lo puede hacer antes de bañarse para que no le vayan a quedar grumos de sábila. Sí. María Cristina, los lavados colónicos dicen que son muy malos. ¿Qué recomiendo? No, son buenísimos. Buenísimos. Limpian el colon de una forma maravillosa. Aquí lo importante sería que no los hicieran todos los días porque ya, o sea, no todos los días, por un tiempo ya muy, un tiempo prolongado porque ya es cuando llega a afectar la flora intestinal. Eso es delicadísimo, ¿eh? Sí. Entonces, como lo estamos diciendo ahorita, como dijo el doctor Luis, sí son muy recomendables para limpiar el colon. Así tenga usted una buena digestión, sí se recomienda una vez al mes hacer un lavado colónico. Mire, habla Mariana, mi niña de un mes y medio de edad tuvo mucho reflujo. ¿Qué le hago? Ah, bueno, hay que ponerle una compresa fría en el abdomen y hay que darle juguito de manzana. Bueno, tiene, perdón, tiene un mes y medio de edad. Ah, tiene mes y medio. Pura leche materna. Ok. Pura leche materna. Hay que cambiar la dieta a su mamá. A la mamá, exacto. ¿Qué debe de comer la mamá que está lactando? Ah, bueno, pues le recomendamos que haga dieta vegetariana, que empiece a consumir, pues, más frijolitos, más verduras y más frutas. Recordemos que todo lo que usted está comiendo se lo está pasando a su bebé a través de la leche. Entonces, hay que cuidar la alimentación, no vaya a comer comida grasa, comida procesada, no coma lácteos porque también eso, pues, le va a irritar mucho a su bebé. Y, pues, llevar dieta vegetariana es lo más recomendable. Puede comer chiles rellenos, pero de soya, obviamente. Puede comer setas asadas, puede comer pozole vegetariano, mole verde, mole rojo, que aquí le hemos pasado recetas. El chimichurri. Se puede hacer un pan integral, se lo come embarado con chimichurri y jitomate de bola, que es deliciosísimo. Y se le pone tantito, no, ya le puse este olivo por el chimichurri. Bueno, puede tomar muchísima miel, mazapán, mucha nuez, almendra, todo eso es para que tenga una leche materna muy fuerte, muy sabrosa, muy poderosa. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí al programa. Ya regresamos, queridos amigos, a su programa favorito, donde salud es felicidad. Escúchenos lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y recuerden que antes del corte comercial y después del corte comercial, estamos diciéndoles el teléfono y el domicilio y el consultorio. Anótenlo para que vayan y se atiendan. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Sí, Sandra nos pregunta. Para el líbido, ¿qué es bueno? Me recetaron. Espaben, ¿qué opina? Miren, para mejorar la líbido, o sea, para que tenga más ganas de tener intimidad con su pareja. Muy importante, Sandra. Comer, hay muchas cosas que hay que hacer, por ejemplo, empezar a hacer ejercicios, algo muy importante. La gente no lo toma en consideración, pero es muy importante también que a solas practique también cada individuo. La mujer que practique. Ya saben a lo que me estoy refiriendo, que pueda tocarse, erotizarse usted misma. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Ya hay que quitar esos tabúes del siglo XIX. Ya, eso se acabó. Ya estamos en el siglo XXI. Ya estamos abiertos de mente a conocer nuestro propio cuerpo con mucho respeto, con mucha ternura, con mucho amor. Porque le voy a decir una cosa, si usted no se puede hacer el amor a usted misma, ¿cómo le va a hacer el amor a otra persona? No se puede. Si yo les digo, por ejemplo, ¿cómo una persona va a respetar a alguien más si primero no se respeta a esa persona? No hay una congruencia en eso, ¿verdad? Entonces, para obtener más líbido, tome en consideración lo que le digo. Tóquese usted misma el cuello, puede ser los senos, los brazos, la zona de la ingle. Que esto que le estoy practicando, fíjense, cualquiera diría, no, no, luego, luego a la zona genital, vagina, clítoris, no, ni siquiera estoy hablando de esa. Ese ya es último, ya es lo último. Yo me refiero a un poquito de la espalda baja, tocarse, erotizarse con la yema de los dedos, respirar profundo y muy despacio. Aunque suene excéntrico, enamórese de usted misma. Esto es cierto lo que le digo, enamórese de usted misma. Cierra los ojos tumbada en la cama, viendo hacia el techo, y luego ya cierra los ojos. Respire profundo y muy despacio, y empiece a tocarse con mucho respeto, con delicadeza, y piense en usted misma. Diga, qué bella soy, qué bonita soy, qué gran mujer. Tóquese detrás de las orejas, que se haga una zona muy erótica, el óvulo de la oreja, el cuello de la parte anterior, los labios, la frente, tóquese las mejillas, el abdomen, con gran delicadeza, con sutileza, la entrepierna, los muslos. Y piense en usted misma y diga, qué bella soy, qué gran mujer soy, qué maravillosa, qué atractiva, etc. Todo eso empieza a decirlo, eso aumenta mucho la líbido, créamelo. Ahora, en cuanto a otros consejos, es importante que lea un libro que se llama La Mujer Multiorgásmica. Así se llama el libro, La Mujer Multiorgásmica. El autor es el señor Mantak Chia. Chia como la semilla, bueno, así es, Mantak Chia. Es un chino, es un señor ilustre del Tao. Bueno, otro libro buenísimo es el de el orgasmo tántrico en la mujer, tántrico. Eso es algo muy importante que lo lea. También otra cosa muy importante es que empieza a comer muchos champiñones, muchas acelgas, verdolagas, mucha berenjena, nopal, cilantro. Y que consiga la maca y le ponga una cucharada de maca en polvo o venden cápsulas y que se la ponga algún jugo, eso le va a ayudar bastante también. Y lo que más sirve de todo es el fenogreco. El fenogreco es extraordinario. Que consiga el fenogreco es una cucharada o dos diario y eso aumenta también mucho este problema. ¿Pateo? No, falta más, espérense, es una cosa muy delicada. Es que de esto nadie habla, de sexo nadie habla. Lo hablan pero de una forma, pues, con cierto miedo. Yo no sé, yo hablo sin miedo, no es ningún problema, no tiene nada de malo. Es el origen de todos nosotros, no tiene nada de malo hablar de eso. ¿Qué tiene de malo? De ahí venimos todos, ni modo que de dónde vengamos, venimos. Miren, también es muy importante que aprenda a respirar profundo y muy despacio esta paciente, no sé cómo se llama, Sandra, ¿verdad? Sí, Sandra. También las berenjenas son buenísimas, el fenogreco, bañarse con agua fría, hacer ejercicio estimula mucho al cuerpo, hacer ejercicio, brincar la cuerda, correr, natación, lo que usted pueda. Eso es algo muy importante. Y también conviene que le diga a su pareja, al esposo de la señora Sandra o a su novio, yo no sé, que él aprenda también a erotizarse a sí mismo, a solas. Entonces él, tumbado en la cama, viendo hacia la pared o viendo hacia el techo, que cierre los ojos y empieza a pensar él en sí mismo, que diga, yo soy un hombre muy fuerte, muy varonil, muy masculino, muy guapo, muy sexy, lo que quiera que él diga. Que se lo crea, que se lo crea en verdad y que se estimule él a sí mismo, que se empiece a tocar, por ejemplo, los pezones, que es una zona muy erótica en el varón, el cuello, la oreja, detrás de la oreja, puede ser la espalda, puede ser los muslos. Conozca que no dije en ningún momento glande ni pene, ni siquiera está hablando de eso. Puede ser el periné, también es una zona muy erógena. El escroto, o sea, la bolsa donde están los testículos, se toca levemente, con gran sutileza. Puede ser el vello púbico, el abdomen y regresa otra vez al tórax. Todo esto que se le estimula muy, muy bien el varón y que siga constantemente, que se diga, soy un hombre masculino, muy fuerte, muy varonil, muy maravilloso, muy guapo, lo que él quiera, muy listo. Y no hay cosa más sexy en una persona que ser listo, eso es súper sexy. Sí, así es. Pati Gómez, para dolor del metatarso o por usar tacón durante mucho tiempo, ¿qué es bueno? Bueno, pues para eso hay que, las veces que puedas hacer ejercicio, o sea, incluso en tu trabajo, si puedes estar sentado un momento, puedes hacer ejercicios de levantar la punta de tu pie y bajarla, hacer hacia arriba y hacia abajo el pie, eso va a ayudar bastante. También le recomendamos el cataplasma de barro de 3 centímetros de grueso como en forma de tortilla y la colocamos en nuestra parte afectada, que sería en el metatarso. Pero más importante, que ya no uses tacón. Yo no entiendo esta idea tan casi esquizofrénica de las mujeres hoy en día, de usar siempre tacón, siempre tacón. Pero, digo, el tacón es muy bueno, muy atractivo, muy femenino, pero me refiero a un tacón sano de 5, 8 centímetros. Hoy en día están de moda unos tacones como de 15 centímetros o 18, que digo, pues, ¿dónde trabajan, caray? ¿En dónde trabajan, caray? Eso es muy sospechoso. Bueno, es que algunos trabajos sí... No digo de ese tamaño, pero... Para algunos trabajos sí piden que vayan de tacón, entonces sí sería recomendable. ¿Pero de 15 centímetros? No. ¿De 18 centímetros? No, tampoco. No, solamente digo que algunos trabajos sí les piden que vayan de tacón, entonces en esa situación lo que pueden hacer es llevarse unos zapatos de piso y hacer el cambio cuando tengan que... O cuando ya hayan salido de trabajar, no dejárselos durante todo el día para que eso no le haga cansancio a su pie. Y no nada más eso, porque también el tacón llega a perjudicar la rodilla. Está en la espalda. La espalda, exacto. Entonces sí es importante... Pero un tacón de 5, 8, 10 centímetros, lo entiendo, está bien, se ve bien, pero ya esos de 15, 18 centímetros, eso no es sano. No es sano, no. No, les digo algo, pierde lo elegante, lo femenino. Ya se ve diferente. No quería usar esa palabra, pero no la quería usar, pero ya no se ve bien. Yo nada más le voy a poner un ejemplo, le voy a poner un ejemplo, que es lo que yo le dije, la otra es una paciente, una chica de 16 años, que me preguntó al respecto, y le dije, mira, ¿como quién te gustaría ser? ¿Como su majestad la reina Isabel II de Inglaterra, la del Reino Unido, o una mujer que trae tacones de 18, 20 centímetros? ¿Como cuál? Pues como la reina, ¿no? La reina. Una autoridad, una persona que impone, que tiene una fortaleza intelectual impresionante, que ha superado grandes adversidades, todo. Ella tiene unos tacones de 8 centímetros, 5 centímetros, a lo mejor hasta de 10, tal vez, y se ve una mujer muy, muy, muy interesante. Bueno, nomás. ¿Y qué le contestó? Le dije, me dijo, no, pues sí, la reina. Pues sí. Continuamos. María Sainz, ¿qué hay algo que sirva para los pólipos? Para los pólipos, para los pólipos. Muy importante, los pólipos en la nariz, que se pongan cataplasmas de barro, en toda la frente es algo muy importante. Hacer ayunos o monodieta naranja, guayaba, perejil y miel. Y estos pólipos se pueden desbaratar muchísimos, los baños con agua fría, el jugo de naranja con rábano, jengibre y miel, jugo de naranja con rábano, jengibre y miel. Y hay muchísimos rábanos más, perdón, muchos licuados más que pueden servir para este problema. Por ejemplo, comer la sandía, comer el melón, muchas cosas. Otro juguito que le recomendamos, el jugo de naranja, licuar con ciruela pasa. También es muy bueno para estos pólipos presentes. Bueno, continuamos con otras preguntas. También puede ser el jugo de naranja con mango. El jugo de naranja con mango es importantísimo. Mire, vamos con las siguientes preguntas del público. Para las amígdalas inflamadas, ¿qué es bueno, Carmen? Bueno, para eso hay que hacer gárgaras con fenogreco, eso le va a ayudar bastante. Y para que también le vaya como desinflamando, puede utilizar también gárgaras con bicarbonato de sodio.